hola a todos bienvenidos al canal una vez más estamos de vuelta con una mascarilla que es especialmente para limpiar el rostro empecemos entonces vamos a empezar el proceso esta es una mascarilla especialmente para limpiar el rostro y para quitar la grasita de la piel entonces lo que vamos a hacer es utilizar solamente la yema del huevo orgánico y le vamos a añadir media cucharada de café que tengo esta medita vamos a poner la mitad y es el café es completamente orgánico de grano humedido y se lo vamos a añadir se vamos a empezar a hacer como una crema y aquí ya se hizo la mezcla completamente homogénea ahora le voy a añadir el limón es casi la mitad le corte un poquito menos de la mitad porque le voy a poner nada más unas gotas solamente va a ser eso de limón entonces lo que voy a hacer es que voy a pasar a aplicar la mascarilla tengo esta brochita con esta la garro no se preocupen por el olor porque huele a café entonces empezamos yo Gracias por ver el video. La mascarilla completamente aplicada y la vamos a dejar reposar por 20 minutos. Esta es recomendable hacérsela antes de bañarse para quitar bien todo el huevito. Me gusta, se siente bastante fresca y tiene mucho olor a café. Espero la puedan poder practicar en casita. Esta es así como queda, completamente limpio el rostro como pueden ver. Deja pero bien limpiecito el rostro, la recomiendo. Y es recomendable hacerla en la noche antes de bañarse. Porque el limón con el sol suele manchar la piel. Entonces es mejor hacerla en la noche una vez por semana y van a ver el cambio de rostro. Y yo voy a tonificar ahora mi piel con este toner. De la compañía de Melaleuca que me ha ayudado bastante. También se puede hacer un tonificante natural con el agüita de arroz. Se deja el arroz en la noche y al otro día tienes un tonificante natural. También es buenísimo. A mi me gusta usar este. También es muy bueno. Ayuda a minimizar los cuaritos. Espero les haya gustado el video. Si tienen comentarios o sugerencias me los pueden dejar. Ya que cada semana hay video nuevo. Entonces aquí como pueden ver ya el tonificante tomó su lugar. Entonces ahora me voy a aplicar la cremita. ¡Suscríbete al canal! Y es así como me ha quedado el rostro. Completamente limpio y preparado. Espero les haya gustado el video. Y si tú no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas. Actives la campanita de notificación. Ya que cada semana hay video nuevo. ¡Hasta la próxima! ¡Bendiciones!